Las declaraciones del diputado Gabriel Silva sobre la falta de presupuesto en el IFARU, la directora de esa entidad conversó con Isaías Cedeño para brindar explicaciones. A continuación veamos qué dijo. La directora del IFARU, Iliana Molo, ha asegurado que la entidad cuenta con el presupuesto para desembolsar préstamos y que de hecho a la fecha se han tramitado al menos 129 créditos por el orden de 1,1 millones de dólares. Así que sí tenemos que resaltar que no es que hayamos cerrado por una condición específica de falta de fondos, sino que es parte de nuestra planificación y de la manera como vamos trabajando. No obstante, los reclamos por mayor transparencia en el IFARU son persistentes. TVN Noticias ha tenido acceso a este documento. Se trata de un acuerdo de confidencialidad que los beneficiarios de becas o préstamos deben aceptar o no sobre la divulgación de sus datos y el uso de fondos públicos. Se ha incorporado a nuestro equipo un consultor experto en este tema y pues buscamos precisamente brindar, establecer y adecuar nuestros procesos, nuestros sistemas para que la ciudadanía tenga tranquilidad. No obstante, el diputado Gabriel Silva, uno de los principales críticos de la gestión del IFARU durante esta administración, lo considera inaceptable. Sin embargo, esa es información que tiene que ser pública porque es dinero de todos los panameños que se está utilizando para estas becas que son necesarias. La propuesta de presupuesto para el IFARU en 2024, de acuerdo con lo presentado ante la Asamblea por el Ministro de Economía y Finanzas, registra un considerable aumento. Tan solo para préstamos alcanza los 55,2 millones de dólares. Isaías Cedeño, TVN Noticias.